Buenos días a todos. Mientras Diego termina de hacer sus pequeñas configuraciones en su equipo, quiero darles un saludo y darles la bienvenida a este nuevo entrenamiento. Hola, Rubén Santiago, contigo. Mira, soy partner certificado, embajador y exdirector de marketing de Buildron. ¡Qué bueno que estás acá! Mira, Sergio y su equipo tienen un súper entrenamiento para ti. Pero antes de que vayas para allá, dos cositas que quiero dejarte saber. Primero que todo, en los enlaces que están ahí abajo, tienes para que bajes una copia, una copia gratis para ti. No tienes que dar tu nombre, tu correo electrónico, nada. Solo dale clic y ve y baja tu copia. Este es cómo crear una agencia digital en Buildron en menos de 30 días, utilizando las estrategias. También tienes un enlace para que puedas accesar campeones digitales, lo que son directos nuestros. Tienen acceso gratis, pero si no, tenemos un precio especial para ti también, que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento. Es un bootcamp de 30 días donde tú vas a aprender cómo tener una presencia digital desde cero. ¿Ok? Cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer, cómo darles precio y escalar tu negocio completamente. Es un entrenamiento completo. Pero ahora te dejo con Sergio. Pero antes de ir allá, quiero que hagamos un favor. Dale ahí a suscribir al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos. En cuanto los subamos, YouTube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver. Recuerda, una copia gratis del libro está para ti y ahora viene Sergio y su equipo con un súper entrenamiento que no te lo vas a querer perder. Nos vemos más adelante. Chao. Como les mencionamos anteriormente, este entrenamiento va a ser un poquito más global, va a abarcar muchos más temas. Pero el objetivo principal de esto es que cualquier persona que quiera usar la plataforma Builderol para montar su negocio en Internet, vea aquí todas las posibilidades que existen para que pueda lograr hacerlo. Eso es básicamente lo que vamos a tener aquí. Y como Diego lo comentó el viernes pasado, la idea es que todos estemos interactuando y de aquí salgan las ideas para montar todos los diferentes ejercicios que se van a realizar durante el entrenamiento. Entonces, pues Diego, es toda tuya la sala. Muchas gracias por estar aquí, por tu colaboración. Bueno, con todo el gusto, chicos, me alegra estar aquí. Vamos a hacer que esta reunión sea bastante proactiva. Tengo unas tres laminitas base, pero en realidad lo que le quiero transmitir va a depender mucho de nuestra interacción, ¿sí? Porque hoy, que es el primer día, vamos a crear aquí negocios digitales, vamos aquí a hablar sobre cómo facturar en Internet, vamos a hablar de todo eso, ¿sí? Pero en este primer día necesitamos hacer conciencia y empezar a pensar, a pensar como alguien que va a emprender un negocio digital. Si bien tiene mucha similitud con un negocio tradicional, también tiene muchísimas ventajas frente a un negocio tradicional. Llamemos negocio tradicional a un negocio físico como una tienda en un barrio, una peluquería o algo así, ¿vale? Entonces, aquí vamos a aprender a expandir esos negocios, pero antes de expandir nuestro negocio, tenemos que expandir nuestra mente, tenemos que expandir nuestra forma de ver el negocio. Y les voy a mostrar una lámina ahora en unos segundos, les voy a mostrar una lámina que seguramente ustedes me van a decir, uh, yo ya conozco esto, pero en realidad vamos a hacer conciencia y nos vamos a dar cuenta si verdaderamente conocemos los conceptos que están detrás del marketing digital. Antes de empezar con este tema de los negocios digitales, me gustaría saber aquí, eh, los que están en la sala que me acompañan, si se portan juiciosos no les bloqueo el audio, si me empiezan a habilitar los micrófonos desordenadamente les bloqueo el audio, bueno. Hay una cosa, ya que estás hablando de ese, recuerden, recuerden que la política aquí en el Zoom es que debemos tener las cámaras encendidas. Las personas que no tengan las cámaras encendidas, vamos a empezar a ir cortándole la entrada. Y chicos, tenemos un bot ahí que apenas identifica la cámara apagada, pum, nos va a ir expulsando. Así que, porfa, prendan las cámaras. Y, eh, creo que no estoy viendo en Facebook, ah, sí, aquí creo que ya tengo el Facebook. Vamos a ver, voy a darle play un momentico acá, ah, sí. Sí. Listo, 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 para ver cuántas personas hay ahí, si de pronto comentan alguien, algo, listo. Bueno, ¿cuántos aquí ya están facturando en internet? Ya están viviendo de la facturación que hacen en internet. Respóndanme ahí en el chat, pueden colocar el 1 para los que ya lo están haciendo. Y los que no, pues no coloquen nada, solamente uno ahí en el chat diciendo, yo ya estoy viviendo de mis facturaciones en internet. Porque es algo muy lindo, ¿saben? Es algo muy interesante. Y la idea es que un negocio digital nos permite expandirnos y nos permite a nosotros hacer, coloquen cero los que no, para hacer una diferencia. Bueno, un negocio digital nos permite romper barrera, chicos, nos permiten quitar, quitar del medio las limitaciones de tener nuestro negocio en un solo lugar. Si tú vives en México, en Perú, en Colombia, donde sea que vivas, si tú tienes un negocio y lo pones allí, tú te vas a dar cuenta de que no importa cuán duro trabajes, tu negocio siempre va a estar limitado al espacio donde lo tienes. Cuando tú tomas ese negocio y lo vuelves digital, tú lo que estás haciendo es llevando tu negocio a un espacio donde no tienes fronteras, a un espacio donde puedes expandirlo de manera global. Quiere decir eso, que no solamente te vas a multiplicar en tiempo, sino que te vas a multiplicar en ingresos también, porque vas a poder facturar de manera global, ya no de manera local. Sí, entonces tenemos que entender esto, pero a veces, y esto tenemos que empezarlo a pensar desde ahora, vamos a poner la primera laminita. Tenemos que empezar a pensar desde ahora, porque a veces queremos tratar nuestro negocio digital como no trataríamos en ningún momento nuestro negocio tradicional. ¿Cómo me refiero a esto? ¿Por qué me refiero a esto? Supongamos una cosa, supongamos que vamos a colocar aquí, vamos a colocar una tienda de zapatos, no sé, qué sé yo. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿sí? A ver, ¿y por qué no se está viendo la presentación? No, no todavía. ¿Todavía no? A ver, ahí, pum, ¿están viendo? Esperen un momentico que ya sé qué es lo que pasa, voy a quitar esto de aquí. Voy a quitar esto de acá. Voy a cerrar navegadores, porque tengo como 10.000 navegadores abiertos aquí. Listo. Ya está. Ahora aquí les voy a compartir. ¿Hay alguien con el micrófono? Bueno, por favor, ya lo silencié. Listo, ahí sí ya, ¿cierto? Ahí está, ¿verdad? Sí, ya está listo. Bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo que necesitamos, a veces no tratamos nuestro negocio digital como si fuéramos a tratar un negocio tradicional. O sea, si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en cualquier tipo de negocio, vamos a hablar de cualquier tipo de negocio. Alguien que me escriba un tipo de negocio allí en el chat, ya sea que estés en Facebook o aquí en el Zoom. Un tipo de negocio tradicional, tipo de negocio físico, ¿sí? ¿Qué estamos? A ver, alguien ahí en el chat. Voy a abrir el chat. Una constructora, wow, una constructora. Venta de zapatos, venta de ropa. Vamos a manejar el restaurante, que fue el primero que contestó Carlos Alberto. Un restaurante. Cuando nosotros vamos a colocar un restaurante, empezamos a hacer movimientos para que nuestro restaurante funcione. ¿Sí o no? Empezamos a buscar lo que es la vajilla, por ejemplo, mesas, sillas, donde se van a sentar nuestros comensales. Vamos a empezar a buscar una buena cocina y además vamos a buscar recetas, buenas recetas. Un buen cocinero. Si yo, si el que lo va a crear es el chat, pues genial. Y si no, contrataría a un buen cocinero. Pero está pensando en diferentes inversiones que tiene que hacer para que su negocio funcione, ¿sí? Y ahora ese negocio que va a funcionar, va a funcionar en un lugar, en una localidad y va a estar allí. Y va a atender a la cantidad de personas que pueda, de las que ese local tenga capacidad. Digamos, 100 personas, 200 personas. Y lo va a poder atender máximo hasta 24 horas, ¿sí? Entonces, ese negocio va a facturar de una forma. Ese negocio va a tener un tipo de facturación, ¿sí? Una inversión contra un tipo de facturación. ¿Estamos allí? Ahora, cuando hablamos de un negocio digital, uno le dice a una persona, es que necesitas invertir en hosting, por ejemplo. La persona ya no quiere invertir en un buen hosting. La persona ahorita quiere es buscarse cualquier cosa que esté por allí, ¿sí? O en herramientas digitales. Las personas ya, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Pueden invertirse 20, 30 millones de pesos que serían un promedio de unos 10, pongámosle unos 10 mil dólares para montar un restaurante, ¿sí? En un negocio tradicional que tiene restricciones geográficas y que tiene limitaciones. Y no son capaces, ¿sí? Y no son capaces de pensar en invertir por lo menos menos de mil dólares para un negocio digital. ¿Eso dónde está el problema? Estás aquí, ¿sí? Estás aquí. ¿Por qué? Porque aunque el negocio digital tiene un alcance potencial muchísimo mayor, muchísimo mayor. Una capacidad de expansión muchísimo mayor. Y una capacidad de facturación muchísimo mayor. Que un negocio tradicional no estamos adaptados para pensar en algo que no podemos ver y tocar. Que no podemos tangibilizar. Por eso es que no somos capaces de decir vamos a invertir en un negocio digital como debe ser. Lo importante es que eso va a cambiar. ¿Están de acuerdo conmigo o es que estoy aquí hablando cosas que no son? ¿Sí? Por eso es necesario que desde ahora, si vamos a pensar en un negocio digital, tenemos que pensar en que necesitamos las mejores herramientas para construir nuestro negocio. Todos los que estamos aquí, ojalá ya tengan Milderol, porque es que ese es por lo menos el primer paso. La herramienta la necesitamos. Y si estamos aquí en un entrenamiento de Milderol, pues se supone que si lo estás pensando, pues en realidad pregúntate si quieres montar un negocio digital en serio. Y si lo quieres hacer, pues no lo pienses más. Compra la herramienta que aquí te estamos entrenando para hacer todo eso. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender a crear negocios digitales. Y una de las primeras cosas que debemos aprender al momento de crear un negocio digital es su diseño. ¿Cómo está diseñado? Y mira que el diseño no es tan diferente al diseño tradicional. Sí tenemos que aprender algunas otras cosas y tenemos que cambiar nuestra mente, pero en realidad quiero mostrarles la lámina que les dije para que vamos a empezar a mirar cosas. Vamos a empezar a mirar cosas que posiblemente ustedes me van a decir. No vayan a regañar con lo que les voy a decir, pero aquí les voy a mostrar. Ahí viene, viene la siguiente lámina. ¡Pum! Miren esto. Díganme aquí, los que están aquí, ¿cuántos conocen o han visto este muñequito que les mostré aquí en su carrera de marketing digital? ¿Cuántos lo conocen? ¿Qué es eso, Manu? ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Creo que todos los que estamos aquí por algún momento hemos visto, por lo menos nos han presentado esta lámina. ¿Sí o no? A ver, escríbanme porque es que a mí me gusta que las clases sean interactivas. ¿Sí o no? Diego, me vas a hablar de algo que yo ya sé, eso ya me lo tengo. Yo ya me lo sé al derecho y al revés. ¿Qué es esto? Embudos de venta. Eso, escriban, escriban en el chat. Un embudo. Ajá. Embudo, embudo. Así es, es un embudo de venta. ¿Cuántos? Ya bueno, ya todos lo conocemos, ¿sí? ¿Cuántos lo entienden? Las personas que están aquí. ¿Cuántos entienden este gráfico? ¿Cuántos dicen yo lo entiendo? No, eso yo lo manejo completamente. Lo manejo al derecho y al revés. La persona que entiende este muñequito de aquí, este grafiquito que les acabo de mostrar aquí, es una persona que ya debe estar facturando en internet. Si tú dices que lo entiendes, y si tú dices que lo conoces, lo puedes conocer. Pero si lo entiendes, debes estar facturando en internet. Y si no lo entiendes, es la razón por la que no estás facturando en internet, ¿sí? ¿Por qué no se ha entendido esto? Que lo hemos visto repetidas veces. Lo hemos visto por todo lado. Pero no lo entendemos, ¿sí? Entonces muchos podemos hacer indagaciones, podemos hacer presuposiciones, podemos pensar qué es. Vamos a empezar hablando de qué no es. ¿Qué no es esto que tenemos aquí en la pantalla? ¿Qué no es? Esto que vemos aquí no es una landing page. No es una landing page. No es una página de gracias. Esto que vemos aquí tampoco es una página de opt-in. Diego, pero los embudos tienen landing page. Sí, los embudos pueden tener landing page. Pero es que un embudo también puede no tenerla. Y no deja de ser un embudo de marketing. Seguirá siendo un embudo. Una landing page puede estar dentro de un embudo y también puede que no esté. Y no dejará de ser un embudo. Ahora miren lo curioso. ¿Es un embudo de marketing o es un embudo de ventas? Pero no específicamente al marketing digital se aplica esto. Esto también se aplica a los negocios tradicionales. Es un embudo de marketing. Es un embudo de marketing. Cuando tú lo entiendes, tú vas a triunfar así sea en un negocio tradicional o así sea un negocio digital. En este en estos entrenamientos vamos a hablar de negocios digitales, pero es que también funciona para el negocio tradicional funciona de la misma manera. Vamos a pensar, por ejemplo, en las tiendas de Apple, por ejemplo. Son unos expertos. Esas tiendas de experiencia. Ustedes sí han visto las tiendas de experiencia de Apple. ¿Alguna vez han entrado a alguna tienda de experiencia de estos magos del marketing? Porque es que son magos del marketing. Ustedes ven y eso tienen un lugar. Primero te atraen. Primero te atraen. Después te dejan experimentar con los dispositivos. Después no puedes salir de ese lugar sin llevarte un dispositivo a ellos. Son unos magos. Y eso lo hacen dentro de una tienda física. Aunque claramente ellos también tienen movimiento en internet, por supuesto. Pero si tú vas a una tienda de Apple, está diseñada específicamente para que tú llegues y compres algo. Y cuando compras, te vuelven y te venden otra vez. Embudos de marketing. Están en todo lado. Están en todo lado. Y tenemos que empezar a quitarnos de nuestra mente que los embudos de marketing son un conjunto de páginas donde capturamos el prospecto y lo llevamos a un checkout. Eso está ahí. Es técnico. Y eso hace parte del embudo. Pero no hace parte del diseño. Eso hace parte de algo que lo vamos a trabajar aquí claramente. Lo vamos a trabajar. Y nuestro enfoque principal va a ser las herramientas de Builderall. Y vamos a trabajar todas las herramientas de Builderall para hacer este tipo de estrategias digitales. Pero lo importante es conocer las bases de todo esto primero, antes de seguir avanzando. Entonces ya sabemos lo que no es. No es un conjunto de páginas. No es un webinar automatizado. No es un chatbot. Eso hace parte. Puede hacer parte como puede hacer que no. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Ustedes qué me dirían si yo les digo que con una imagen, una sola imagen, tú podrías entrar y salir de un embudo de ventas? ¿Será posible o no? Escríbanme ahí en el chat lo que piensan con confianza. Una sola imagen. ¿Seremos capaces que a través de una imagen pasar a una persona por todo un embudo de venta? Un embudo de marketing. Eso es lo que tenemos que llegar. Ahí tenemos que llegar. Entonces vamos a cambiar el concepto de lo que teníamos. Y ahorita vamos a pensar en el embudo de marketing. Cómo a Liz le va a encantar esta definición que les voy a dar. Embudo de marketing. Embudo de marketing es comunicación. Escríbanlo ahí para que no se les olvide. Comunicación. Todos queremos llegar a configurar las páginas, que el Lean Magnet, que automatizar esto y lo otro. Y nos vamos de cabeza a la parte más técnica del embudo. Pero siempre carecemos de lo más importante y es la comunicación. Ahora escúchenme lo que les voy a decir y por qué quería empezar con esto. Tú puedes tener... Miren, el diseño. Vamos a hablar un poquito diseño. El diseño. Ustedes han escuchado, ¿no? Que las páginas deben de ser hermosas. Que las páginas deben de ser sexys. Sí, que las páginas deben ser bonitas a la vista. Que eso ayuda muchísimo a las conversiones. Yo les voy a decir algo y esto lo he experimentado. Pues esa experiencia, lo que les estoy contando, no es que yo me las inventé. Pero hay algo muy interesante y es una página hermosa. Una página hermosa. Puedes tener la página más hermosa del mundo. Los colores bien, color, color, colirometría. Algo así, no me acuerdo cómo es que se llama eso. Todo bien configurado. Títulos grandes, pequeños, todo. Imagens, todo espectacular. La página te carga en un segundo, menos de un segundo. Puedes tener todo bien estructurado. Que si no comunicas el mensaje correcto a la persona correcta, en esa página, esa belleza no te sirve para nada. Ahí se te acaba todo. ¿Sí? Ahora, si nos ponemos en el panorama contrario, puedes tener una página. Tampoco vas a tener una página, pues, horrorosa, ¿no? Con horrores ahí de ortografía o cosas así tampoco. Pero pongamos una página mínima, viable ahí, unos colorcitos más o menos. Un título bien. Pero el mensaje es correcto. El mensaje es puntual. El mensaje le habla a la persona. Cuando tú tienes una página que no puede ser tan hermosa, pero que comunica un mensaje correcto, esa página te puede vender. A diferencia de la otra. Porque lo que hace un embudo de marketing, que sea un embudo efectivo, no es el diseño de las páginas. Influye, claro que sí. Ojo, no me vayan a malinterpretar aquí. No vayan a decir, ah, entonces voy a... Yo no estoy hablando de que no se hagan páginas bonitas. Claramente hay que hacer páginas bonitas. ¿Sí? Pero quiero que te enfoques en lo principal. Lo principal es la comunicación. La comunicación. Y aquí es donde cobra mucha relevancia la forma en que te... Si tú te vas a comunicar en forma de video, ¿cómo te comunicas tú a través de la cámara, con tus gestos, con lo que haces? Si lo vas a hacer a través de una imagen, ¿cómo te comunicas a través de esa imagen? ¿Y qué mensaje quieres transmitir? Y si lo vas a hacer a través del texto, pues aquí el copywriter es el rey del asunto. Esto es lo importante. ¿Sí? Esto es lo importante. El mensaje, porque el embudo es comunicación. Entonces, ahora, entendiendo que el embudo es comunicación y que eso es lo que hace importante que mi negocio digital vaya a facturar en internet, porque necesitamos una excelente comunicación. Entonces, ahora sí volvamos a ver el dibujo. Vamos a volver a ver el dibujo. Entonces, dice, primera fase, atracción. Entonces, ¿de qué me está hablando esta primera fase? Atracción. Entonces, aquí, cuando... Y esto es lo que me dice Diego, yo quiero... Porque a mí me escriben mucho para que les ayude a hacer embudos para multinivel y todas estas cosas y esos negocios. Y me dicen, ¿tú me das las plantillas? Eso me lo preguntan mucho. ¿Tú nos das las plantillas? Y yo, oh, que... Como que... Las plantillas. Las plantillas. Embudo, igual. Plantillas. Y yo, estamos empezando mal. Tú no puedes pedir una plantilla para un embudo, para un negocio tuyo. O sea, entendiendo lo que te estoy diciendo, la plantilla... O sea, no hay plantillas. Entiéndame en esto, no hay plantillas. ¿Qué puedes descargarte las del Funnel Club para poner bonito tu comunicación? Sí. Eso es así. Ahí, en el Funnel Club, tienes como 400 plantillas hermosas. Eso lo hacen los diseñadores. Son muy bonitas. Si tú quieres poner tus páginas bonitas, ahí ya tienes solucionado ese tema. Pero, ¿qué vas a escribir en esas plantillas? Eso es lo que hay que solucionar antes de descargar las plantillas. Lo que vas a escribir ahí. Porque si no, no tiene sentido. O sea, yo puedo tener una plantilla que me funciona a mí. Y tú la descargas y vas y la ejecutas tú. Y a ti no te funciona igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es comunicación. Ahora, fíjate en esto. Vamos a ir a apuntarle a un mismo cliente. ¿Sí? Yo tengo un producto. Es más, tú y yo podemos tener el mismo producto para vender. Supongamos que elegimos un producto de internet. El mismo producto. Builderol. Tenemos el mismo producto para vender. Vamos a vender Builderol. Tú y yo tenemos Builderol. Ahora, vamos a buscar clientes para Builderol. Tú vas a ver a los clientes para Builderol muy diferente a como los veo yo. Tú vas a abordar a los clientes que les puede interesar Builderol muy diferente a como los veo yo. ¿Sí? Para que podamos llegar al mismo resultado, al mismo target, nosotros deberíamos hablar de cómo es que yo veo al cliente, cómo es que tú lo ves, ponernos de acuerdo y hacer una misma comunicación hacia un nicho, hacia un mismo nicho. ¿Sí? Porque tú ves a un cliente distinto. Por ejemplo, aquí lo pueden ver formas de atraer prospectos a Builderol. Escriban ahí en el chat y verán que no me equivoco. Formas de atraer prospectos a Builderol. Personas que les gusta hacer páginas. Una. ¿Qué más? Personas que atraen a través de la educación. ¿Sí? Se pueden atraer a través de las apps. De las apps para dispositivos móviles, para la creación de embudos de marketing, para la creación de chatbots, para la creación de revistas digitales, hacer sitios web. Se puede traer a Builderol a las personas desde muchos puntos, desde muchos ángulos. No esperemos vender Builderol de forma general porque va a ser muy difícil. Si nosotros queremos empezar un negocio digital con Builderol vendiendo a Builderol, necesitamos definir definir un canal de comunicación con ese prospecto. Uno solo. Uno solo. No, es que yo me puedo dirigir a los que hacen páginas web, a los empleadores digitales, a los de marketing de afiliados. Yo me puedo dirigir a todos. En serio. Vamos con uno solo y con ese tendrás muchísimo para abarcar. Con uno solo. ¿Sí? Hay muchos canales. Hay muchas formas de encontrarlos. Atracción. Ahora coge esta es la tarea. Cojan este dibujito que les estoy poniendo aquí y piensen. Estamos pensando en sus negocios digitales. Ojo. En sus negocios digitales. ¿Cómo voy a atraer a las personas a mi negocio? A mi negocio. ¿Cómo lo voy a atraer? Los que tienen negocios físicos, por ejemplo, y que quieren empezar a atraer a negocios digitales. Bueno, entonces, ¿cómo cómo voy a hacer para atraer a las personas a través de las redes sociales? Para que lleguen a mi negocio o para que puedan adquirir uno de mis productos que voy a lanzar un producto digital. ¿Cómo los voy a atraer? Ahí ya es cuando entra un webinar. Ahí ya es cuando entra un lead magnet. Ahí ya es cuando entra una revista digital, un archivo PDF, una plantilla. Ahí ya entra cualquier herramienta de estas. Pero yo lo debo tener claro desde el principio. ¿Cómo lo voy a atraer? ¿Cuál va a ser mi método de atracción? Sí, necesitamos diseñar una estrategia y con esto pasamos a la parte de la base. La base del marketing es estrategia. Miren, aquí está. Estrategia. Apunten ahí ese, miren, apunten ese dibujito. La base del marketing es estrategia. Esa es la base. Tú tienes que, ya sea que vaya a ser cualquier venta de cualquier producto, tú debes tener una estrategia para eso. Tú debes mirar este dibujo y empezar a decir, bueno, ¿cómo los voy a atraer? Y una vez los atraigas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con las personas que llegan? ¿Qué vas a hacer con las personas que entraron a tu embudo? ¿Qué vas a hacer? Miren, uno de los errores más grandes en el mercado multinivel es que cuando los atraen en la siguiente fase ya están contando el plan de compensación. eso es un error muy frecuente. Les dieron el primer lead magnet y en la segunda ¡pum! Toma el plan de compensación y ya y no funciona y después dicen ¿pero por qué no funciona? Pues claramente no. Mira, el plan de compensación está como por este lado de acá. Cuando tú le das el plan de compensación a alguien estás vendiéndole. No has pasado ni siquiera por la fase de captación ni de nutrición entonces ¿cómo esperas que un prospecto se salte de aquí de atracción a venta inmediatamente? No se puede hacer no se puede ahora esto se puede dar en milisegundos que pase por todas las fases sí debes tener un lenguaje o un poder de la comunicación muy fuerte para que pases rápidamente por ahí a una persona en una sola interacción se puede hacer claro que se puede hacer con una sola página se puede hacer por supuesto se puede hacer directamente desde Facebook o desde Google Ads por supuesto o se puede pasar a alguien por aquí en una sola de una sola vez pero no siempre funciona así siempre hay que sí entenderlo ¿cómo lo atraigo? ¿cómo capto su atención? ¿cómo capto su ¿cómo hago para que esta persona entienda que tiene un problema que yo puedo solucionarle? esto captación ¿cómo hago para que esta persona mire que hay una posibilidad que hay una oportunidad allá afuera que está esperando para que él la analice ¿sí? nutrición ¿cómo hago para darle información a esa persona para empezar a vencer sus miedos para empezar a cortar sus objeciones para empezar a llevarlo a que pueda tomar una decisión de comprar el producto de una forma fácil por ejemplo ¿cómo estamos nutriendo a las personas para que adquieran Builderol? Builderol es una herramienta tan grande que nos puede pasar muchísimo tiempo antes de llegar a aprender a dominarla necesitamos una persona va a comprar Builderol y de pronto ve esto y dice se le puede volver explotar la cabeza y decir no ¿y yo cómo voy a hacer con todo esto? ¿qué voy a hacer? a muchísima gente le pasa pero si hay una persona si tú lo estás nutriendo si tú estás minimizando sus miedos brindándole un acompañamiento si tú le dices a la persona no espera es que esto es normal es normal sentirse así vamos por partes si tú lo vas nutriendo si tú le vas minimizando todas las objeciones va a comprar contigo y va a seguir comprando y va a seguir y seguirá y seguirá y seguirá pero entonces necesitamos ir entendiendo cada fase cada fase y qué es lo que voy a hacer en esa fase antes de pasar a implementación necesito aprender cada fase de esta primero una estrategia esa es la base estrategia después de la estrategia ya viene la segunda parte que es la estructura la estructura es estrategia técnica y tráfico estrategia técnica y tráfico esta es toda la estructura y la base es la estrategia la técnica ¿por qué? porque como les dije desde el principio se necesita sí o sí se necesita herramientas digitales y hay que empezar hay que pensar en invertir en invertir en el negocio digital y lo mejor que uno puede hacer es invertir en herramientas digitales ahí está eso solucionaría la parte técnica ¿en dónde más tienes que invertir? en tráfico esta sin esta no funciona y técnica sin tráfico no funciona y tráfico sin técnica tampoco funciona ¿sí? a menos de que si puede si podríamos decir que en algún porque tú me puedes decir no pero yo puedo vender por chat yo puedo vender de alguna forma si tú haces tráfico y atiendes por chat necesitas algo para escalar tus ventas en algún momento vas a necesitar algo técnico ahí cuando hablo de técnica me refiero a una herramienta digital que atienda a los prospectos de forma masiva de forma escalable de forma grande ¿sí? para que se puedan se pueda facturar muchísimo más esta es la estructura vamos a hacer una pausa y vamos a ver a mirar preguntas que tengan ustedes en este momento tanto en el facebook como por aquí por por aquí por creo que ustedes pueden habilitar los micrófonos si desean ¿no? vamos por acá tú 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 hola Diego hola ¿cómo estás Liz? bueno bien bien gracias a Dios yo sigo todavía porque pues hay muchas herramientas a nivel de Builderall pero sigo todavía como con la inquietud entonces vamos a ver yo actualmente ya estoy en la fase de construcción de una academia virtual pero debería ponerle antes un embudo entonces con el mismo sitio web la misma dirección o url o tendría que encadenar dos url para que me dé en este caso una para tener el embudo que me lleve luego a la parte de la de las clases volvemos una vez más a la estrategia la pregunta que tú me haces es una pregunta a nivel técnico ¿sí? a nivel técnico lo importante sería primero definir cuál es la estrategia que quieres seguir ¿sí? dependiendo de la estrategia que tú tengas vas a necesitar una dos tres cuatro cinco urls uno dos tres embudos dos páginas la parte técnica es el resultado de una buena estrategia ¿sí? la la estrategia te define lo que tú vas a necesitar en la parte técnica eso eso te lo define la estrategia ¿sí? ¿cómo vas a hacer? ¿cómo vas a definir por ejemplo la parte de la atracción? ¿cómo vas a hacer la atracción? un ejemplo ¿sí? ¿cómo cómo voy a traer a los clientes a mi negocio? atracción si tú les vas a entregar un pdf pues vas a necesitar una landing page ¿sí? si tú vas a entregar por ejemplo no sé una consultoría gratuita necesitas por lo menos un botón para de booking o por lo menos un botón de whatsapp para que se puedan comunicar contigo si tú vas a si tú vas a entregar un webinar automatizado necesitas pues una herramienta que te permita emitir este tipo de webinar y poder hacer lo que tú deseas pero entonces ¿qué te dicta la estrategia? ¿qué es lo que necesitas hacer? entonces tú dices que tienes una que vas a empezar una academia ¿verdad? ¿vas a empezar o ya tienes la academia? ya tienes la academia ahora vamos al embudo al dibujito ese es el himno de todos nosotros ya tengo estructurado todo ahora lo que ya me falta hacer es sí bueno puedes tener la estructura ahora la base está o sea la estrategia la estrategia y cuando yo hablo de estrategia estoy diciendo cosas como por ejemplo ¿qué le voy a decir? miren dentro de la estrategia y esto lo vamos a ver en las otras clases que es el avatar vamos a mirar cómo cómo definir el avatar cómo llegar al avatar de forma correcta porque no es respondernos a nosotros mismos las preguntas para definir un avatar necesitamos investigarlo y para investigarlo tenemos herramientas las que ustedes no se imaginan en internet y gratis todavía para investigar el avatar de forma correcta necesitamos definir el avatar después necesitamos definir nuestro modelo de atracción cuál va a ser el modelo de atracción y necesitamos crear ese modelo de atracción porque si la atracción no hay nada necesitamos atraer nosotros no perseguimos nosotros atraemos necesitamos atraer sí y finalmente necesitamos definir nuestra escalera de valor y esas son las tres clases que vamos a tener las primeras tres antes de entrar a la parte técnica cómo definimos la escalera de valor la escalera de valor es tan importante porque es en sí el desarrollo de toda la estrategia y de todo el camino del cliente para poder que tenga una venta que tengamos una venta mínimo y de ahí para allá lo que el cliente nos vaya a seguir comprando porque vamos a tener muchas más ventas recurrentes y además en caso de Builder que son repetitivas pero también puedes vender productos de mayor valor cada vez más a estos clientes productos de entrada productos de ticket medio productos de asesorías personalizadas todo eso tienes que definirlo en una escalera de valor entonces por eso cuando yo te hablo de estrategia te estoy hablando de todo eso yo debo tenerlo claro en el tablero o en la hoja de papel cuál es la fase en la que está cada prospecto y cuál es mi comunicación hacia allí ahora ya lo tengo si tú dices ya lo tengo entonces ahora sí me voy listo yo ya lo tengo ¿qué me conviene más? hacerlo con esta landing o hacerlo así les pongo esto aquí o les pongo esto acá pero la estrategia te lo dice clarito es como un manual de instrucciones te va guiando por esa parte técnica de hecho se van a dar cuenta que cuando tengan una buena estrategia definida la parte técnica es como que va por un tubo eso eso ni siquiera lo tienen que pensar en cambio si lo hacen al revés si se empiezan a poner en la parte técnica primero a diseñar las páginas y eso después se van a pegar una enredada porque no saben qué hacer aquí ahorita aquí donde lo mando y qué tengo que hacer acá y este botón para donde lo pongo porque no se tiene el esquema correcto hay que empezar con la estrategia por aquí tengo alguien que levantó Esteban 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 cuéntanos buenos días cómo estás buenos días súper bien gracias a Dios yo tenía una inquietud en cuanto a la estrategia y y es que estoy estoy aventurándome en el tema de de invertir en negocios digitales y pues religiosamente estoy siguiendo las clases tuyas y y las del equipo son muy buenas por cierto pero ahí entra mi tema justamente para empezar a promocionar dar el primer paso del funnel para empezar a traer de hecho no sólo a generar como como que me regresen a ver sino ya a traer porque realmente yo puedo promocionar una página web o una herramienta como Builderall hablemos en este caso de Builderall puede ser cualquier curso de Hotmart pero cómo empiezas a promocionar el la herramienta en este caso el taller sin haber tenido antes un resultado personal por ejemplo entonces ese es un tema bastante importante porque mucha gente dice sí listo yo ya tengo listo el producto listo la estrategia pero realmente cómo empezar a engancharle a la gente que que compre tus productos o que se afilie a un programa o que se afilie a una herramienta si es que tú realmente todavía no tienes resultados y es que quieres empezar Ale Esteban gracias por tu pregunta resultados miren hay mucha hay mucha gente que atrae que su modelo de atracción volvemos al embudo siempre vamos a volver al embudo es mostrando resultados entonces muestran los números las super cifras miren el 80 y 5% de esas imágenes y de esas cifras te muestran las ventas netas y nunca te muestran la la contraparte sí porque todo eso no es ganancia no pero lo hacen porque hay mucha gente que se deja guiar por eso pero tú sí tienes algo que enseñarle el hecho de que estés aquí por ejemplo Esteban si tú si tú quieres mira si estás promocionando un producto afiliado no es necesario porque tú eres un puente ¿sí? entre el productor y el cliente a ti no te van a ver por ahí eres un puente ahora si tú estás en el proceso de creación de marca personal y ahí es donde tú vas a estás proyectándote a tener tus tu tu marca y tus propios productos lo mejor y escúcheme el mejor el mejor consejo que te puedo dar es sé tú mismo nada más no muestres algo que no eres sé tú mismo te voy a decir si tú hoy te haces un video y lo subes a tus redes sociales enseñando y explicando qué es un dominio aquí todos sabemos qué es un dominio ¿sí? pero si tú haces un video explicando qué es un dominio va a haber alguien que lo va a ver y va a decir este chico va a conectar contigo y va a decir wow yo quiero aprender de él tiene algo que ya necesite es que a veces queremos empezar desde adelante queremos empezar a correr antes de caminar necesitamos entender en dónde estoy hoy y cuáles son las lo que yo tengo hoy hoy qué es lo que yo tengo hoy para ofrecer hoy yo ¿sí? y el problema es que nos comparamos con los que ya están en el mercado entonces a todos nos pasa igual cuando nosotros miramos a los marqueteros más grandes decimos no yo para llegar hasta allá canal con millones de seguidores cuántos en Instagram no eso hablan pero de forma profesional eso saben muchísimo siempre vemos a los que ya van adelante pero olvidamos los que están detrás es que los que están detrás son muchísimo más que los que están delante nuestro miren si nos comparamos y hacemos una estadística global de los que trabajamos en marketing digital a nivel mundial las personas que somos profesionales de marketing digital somos todavía muy poquitos ni siquiera hay carreras universitarias de marketing digital apenas están empezando a abrir carreras universitarias entonces imagínense hay muy poquitos en el mundo que somos profesionales en el marketing digital y hay otros que estamos en formación pero hay muchísima más gente que no sabe escúchame bien no sabe que es un hosting no sabe que es un dominio todos aquí lo sabemos porque el algoritmo de youtube de facebook nos manda puros videos de gente que explica esto pero hay mucha gente que no lo sabe toma algo que sabes si tú estás creando marca personal el mejor consejo que te puedo dar toma cualquier cosa que sepas y enséñala a otro desinteresadamente y te vas a dar cuenta como hay gente que se va a conectar contigo siempre todos los que están aquí todos los que están en esta sala y los que están en facebook saben mucho más que la mayoría afuera no importa si entraste a Builderol ayer no importa si entraste el grupo ayer el hecho de que estés en el grupo hoy quiere decir que sabes un poco más que la mayoría y si sabes un poco más de los que están afuera tú puedes enseñarles algo y así vas creando audiencia y así vas creando audiencia mira hay dos tipos de personas allá afuera uno los que se van como zombies cuando alguien les muestra el resultado dos los que verdaderamente quieren aprender y el que verdaderamente quiere aprender no va a buscar a la superestrella ¿sabes por qué no busca la superestrella? porque la superestrella no va a tener tiempo para atenderlo la superestrella está tan lejos que probablemente te va a ignorar busca a alguien que está empezando porque quiere aprender con esa persona y yo les voy a contar esto como experiencia yo vendí un producto digital sin tener el producto digital y saben cómo lo vendí dije lo siguiente miren yo no sé nada de esto yo apenas voy a empezar en esto lo único que sí sé es que voy a lograr estos resultados no tengo los resultados ahora los voy a lograr voy a proponerme un año para lograrlo y los que quieran hacer parte conmigo en este proceso pues bienvenidos y vale tanto entraron personas ¿con qué? no tenía nada simplemente diciendo acompáñenme a este proceso y vamos a caminar juntos ¿por qué? porque hay gente que necesita aprender entonces enseña enseña y mientras vas creciendo apaláncate de los demás del que ya tienen resultados si tú estás vendiendo builderol y tienes un equipo donde la persona tiene un sistema que te puedes apalancar apaláncate en eso apaláncate allí en alguien que ya tenga resultados y tú vas creando tu marca personal y después ya despegas que no les dé miedo chicos en serio los que quieran hacer marca personal empiecen o sea lo mejor que uno puede hacer es empezar de verdad empezar empiecen a hacer lives empiecen a hacer historias háganle sin miedo que los conozcan eso es lo que tienen que hacer muchas gracias Diego con gusto con gusto Esteban bueno tenemos alguna otra pregunta por acá vamos a ver en la siguiente clase porque me gustaría que profundizáramos en el tema del avatar la siguiente clase mire voy a adelantarles los tres temas siguientes el siguiente tema será avatar el tema del avatar vamos a investigarlo vamos a investigarlo no con la forma de pensar nuestra sino que los mismos consumidores nos van a decir nos van a responder las preguntas eso uno el siguiente tema será la parte de atracción vamos a buscar el mejor modelo de atracción y vamos a definir ese modelo de atracción cómo voy a traer a mi prospecto cómo voy a traer a mi cliente a mi negocio y el tercero vamos a trabajar escalera de valor sí vamos a mirar cómo crear una escalera de valor para hacer para hacer pues que el cliente al finalizar vaya por el camino que hemos definido bueno yo creo que por aquí será que creo que hay unas preguntas por aquí en el facebook espérenme yo miro qué diferencia hay entre una landing page y un embudo Gustavo López pregunta qué diferencia hay entre una landing page y un embudo embudo es comunicación sí el embudo es el proceso por el que pasa el prospecto desde un completo desconocido hasta que te compra sí eso es un proceso el embudo no es una landing page hace parte de un embudo pero un embudo es todo el proceso que hace que un desconocido te coja confianza te crea y te compre sí entonces son dos cosas muy diferentes la landing page puede hacer parte de un embudo como pueda que no depende de la estrategia Paco dice con la estrategia defines tu hoja de ruta por supuesto la estrategia te da el paso a paso que debes seguir por acá qué más tenemos bueno chicos entonces bueno muy bien no busquen los resultados sí en serio no se guíen mucho por los resultados los resultados llegan los resultados llegan cuando tienen que llegar sí y conecten más con la persona ustedes deben conectar con las personas uno cada una cada persona tiene como como algo que atrae a otros que quieren trabajar contigo no quieras no quieras atraer a los que no quieren trabajar contigo va a haber gente que no le cae bien es verdad eso no te vayas a estresar por eso va a haber gente que cuando empiezas a hacer publicación no te cae bien tú no les vas a caer bien te van a decir cosas que no son tal y te pueden desanimar son la minoría son la minoría pero hay sí entonces esos hay que simplemente dejarlos que pasen pero hay gente que va a conectar contigo con la forma en que tú hablas con la forma en que te expresas con la forma en que te ríes bueno es más hay gente que te dice no yo no sé yo quiero estar allí yo quiero estar contigo en el proceso y ya está simplemente porque se conectaron contigo lo que uno tiene que hacer es dar la cara pues tienes que dar la cara porque si no pues cómo se van a conectar entonces dale les animo para que lo hagan segmentación al piso segmentación la segmentación se hace desde aquí la segmentación a veces queremos creemos que la segmentación creemos que la segmentación se hace en facebook ahí en en ese administrador de anuncios que dice donde ponemos los intereses y acotar y todo el tema ustedes saben de qué hablo la segmentación y creemos que la segmentación se hace ahí y la segmentación no se hace allí la segmentación se hace desde la imagen que pones en el anuncio desde ahí estás segmentando desde la imagen si la segmentación se hace desde el copy que colocas en el anuncio chicos miren yo tengo pruebas tengo pruebas si de anuncio anuncios que con cero segmentación o sea sin interés alguno solamente poniendo es más la única segmentación fue por países porque el resto no tenía nada más y un anuncio con un copy y una imagen específica fija y facebook traía conversiones muy baratas ¿cómo es posible? porque la la segmentación la segmentación hay que hacerla desde el principio la forma en que voy a traer desde mi forma de comunicar la imagen y el copy puede segmentar entonces cuando nosotros entendemos esto dejamos de ponerle tanta cosa a los tecnicismos y ponemos nos ponemos el foco a lo más importante a lo más importante bueno tenemos bueno creo que hay algo más por acá yo creo que para hacer la introducción estuvo como bueno o no me dicen ustedes que hoy aprendimos la verdadera forma de el embudo de marketing yo me voy contento si ustedes hoy se van se quitan de la mente que el embudo de marketing son páginas y webinar y todo esto y se colocan en su mente que el embudo de marketing es exclusivamente es una forma de comunicación con mi cliente una forma de comunicación que la la base de todo es la estrategia estrategia si ustedes quieren tener un embudo que Diego que los embudos de marketing funcionan ya no se pregunten eso funcionan si funcionan lo que a veces lo que no funciona son las estrategias no le eches la culpa a un embudo de marketing de que no funcione si no tienes una buena estrategia enciendan ese chat eso fuegos 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 ahí enciendan ese chat porque se van a ir con la con la correcta interpretación del embudo de marketing con la base de una de todo negocio digital y además con la estructura la estructura la vamos a ir viendo en todos estos estos entrenamientos pero ya la tienen clara vale muy importante al final de las tres clases de las primeras tres clases vamos a hacer un ejercicio práctico con un negocio entonces necesitamos que vamos a ver los que estén más participativos y vamos a ver qué hacemos allí para definir con qué negocio nos vamos a ir para hacer el caso práctico vamos a definir estrategia el avatar todo de forma práctica de un negocio vamos a ver cómo nos va vamos a hacer esto aquí en envío con todo entonces la idea sería esa pero vamos a escoger solo uno no podemos elegir 10, 20 uno y con ese nos vamos todos bueno eso se encendió ese chat perfecto chicos ojo que mañana también tenemos entrenamiento estas semanas con vídeo los están volviendo full full ojo todos están súper entrenamiento de lunes el de martes y los que vienen mañana y pasado mañana no se los pierdan Diego mano increíble toda la información y todos los consejos que has transmitido en esta horita que tuvimos aquí con toda la comunidad muchísimas gracias de verdad que es un contenido de muchísimo valor de verdad que muchas de las personas creemos a veces entender todo y resulta que no es tan así yo les cuento algo que Diego no comentó porque Diego es muy reservado y todo el tema pero mira Diego es un ejemplo de una de las grandes personas que llegó a Builderol conoció a Builderol le vio un potencial decidió arrancar una idea de negocio un emprendimiento como él lo comentó hace un momento donde se lanzó y dijo yo no sé nada pero voy a lograr hacer esto un año larguito después creó su canal de YouTube empezó a aprender todas las herramientas de la plataforma todas realmente yo creo que una de las personas que conoce en gran mayoría cómo funciona Builderol es Diego Diego comenzó a hacer un programa a hacer su canal de YouTube a poner videos enseñando diferentes funcionalidades diferentes cosas dentro de la plataforma porque había mucha gente afuera como él lo decía que estaba un poquito perdida a veces llegan hay demasiadas cosas nos abrumamos etcétera etcétera y un año después o un año larguito después su canal hoy es un éxito de hecho no voy a mencionar detalles del tema pero pero gracias a su canal de YouTube hoy Diego tiene un un contrato hizo un negocio muy importante y donde lo encontraron ahí haciendo que lo que él comentó enseñando dando contenido de valor totalmente gratuito desinteresado eh bilderol tiene una particularidad como producto afiliado y es que bilderol no se puede correr como lo llamamos ahora crashing de córrele un tráfico a esto y que entre el que quiera no puede ser que si consigan las ventas pero esas personas van a pedir un refund antes de el mes ¿por qué? porque llegan y no tienen idea para qué es esto la mejor forma de vender bilderol es enseñando para qué es bilderol mostrándole la gente por qué es importante bilderol para sus negocios digitales el potencial que tiene la plataforma para sus negocios digitales en estos entrenamientos que vamos a ver todas las semanas estamos tocando diferentes nichos diferentes temas diferentes formas de abordar a nuestros prospectos en los posibles clientes para mostrarles el potencial que tiene la plataforma para desarrollar cualquier tipo de negocio pero lo que les digo Diego realmente es es de admirar yo lo admiro mucho lo aprecio mucho porque a eso ha hecho mucho esfuerzo y logró en menos de un año independizarse y vivir 100% de esto entonces sigan sus consejos que realmente él sabe lo que está diciendo él pasó por todo este proceso todos los grandes y las grandes estrellas también tuvieron que empezar en algún momento nosotros también podemos llegar a ese punto pero la única forma para llegar a ese punto es esforzándonos no no desfallecer en el tema vamos a encontrar muchos obstáculos pero si seguimos ahí dándole dándole lo vamos a conseguir y realmente lo que estamos haciendo hoy aquí en Villerol con estos entrenamientos es para ayudarlos a ustedes a que logren llegar allá entonces Diego muchísimas gracias hermano de verdad te agradezco mucho por tu tiempo por todo lo que has transmitido aquí y mañana no se pierdan es un nicho también muy importante infoproductos como crear e-learnings o academias de educación en línea es un nicho que está generando trillones de dólares así que mañana no se lo pierdan a las 11 de la mañana con Elena y con Vladimir y ya si no tienen nada más por decir Diego yo creo que nos podemos despedir que sí chicos adelante ánimo y bueno este 2000 yo lo he llamado el 2022 un año explosivo tienen que hacer explotar Builderol en Latinoamérica todos esos negocios digitales tienen que explotar entonces ánimo y crean en ustedes mismos seguro yo sé que aquí en el chat hay personas aquí en el Zoom hay personas que todavía creen que no tienen algo para darle a otras personas porque ya apenas están iniciando eso es mentira eso es mentira lo único que tienes que hacer es iniciar con lo que sea miren los primeros y ahorita que para mí es nostálgico el tema de YouTube porque no fue fácil pero los primeros videos no los veía nadie nadie y pasé como siete días haciendo videos de YouTube y no los veía nadie y yo me desanimé como todo el mundo se desanima pero hubo un mensaje un video de cuatro vistas un mensaje un mensaje y me dijo porque esa persona se dio cuenta que yo no había subido videos ya hace como 15 20 días atrás y me dice ese mensaje me dice este contenido está genial no dejes de aportarle a la comunidad y de subir videos amigo pum mensaje de un desconocido pero un mensaje en videos que nadie veía y yo dije wow y ese mensaje me cambió el video y yo dije no yo tengo que continuar continué el canal está cogiendo tracción gracias a Dios todo bien pero se empieza así chicos en serio empiecen así esos primeros videos están en el canal yo no los he quitado de ahí porque porque cuando tú te devuelves y lo ves aprendes entonces hay que empezar chicos y eso es la recomendación de hoy háganle adelante a empezar empiecen hoy saludos a todos y no se pierdan mañana el entrenamiento chao chao saludos chau Gracias.